Hola, en este video veremos la nueva funcionalidad de las dos celdas para nuestras zonas de reparto. Primero necesitamos ingresar a nuestro portal eDelivery y seleccionar la empresa en la cual realizaremos esta nueva configuración. En la configuración de nuestra empresa vamos a la opción zonas de reparto. Posteriormente vemos la nueva opción zona por mapa. Damos clic en el botón agregar. Esta nueva función me va a permitir agregar a través del mapa las áreas de reparto para esta zona. Primero debemos asignar el nombre de nuestra zona. Posteriormente el costo de envío. En caso de querer asociar nuestro costo de envío con un producto, damos clic en el botón seleccionar para dentro de nuestro catálogo elegir el producto correspondiente. Posteriormente damos clic en el botón agregar área. Esto nos va a mostrar un mapa. Debemos asignar un nombre de esta área, ya que por cada zona que nosotros creemos podemos agregar diferentes áreas de reparto a través del mapa. En este caso voy a elegir norte. Agregamos una breve descripción de esta zona. A través del icono de la manita podemos ir arrastrar el mapa para poder ubicarnos en la posición correcta. Elegimos la opción dibujar forma y trazamos nuestra zona de reparto. A través de estas líneas vamos a ir generando nuestra zona de reparto. Una vez cerrado, damos clic en el botón guardar. En caso de querer agregar alguna otra área a través de esta zona, damos nuevamente clic en el botón área y agregamos nuevamente las opciones. Una vez agregado, damos clic en guardar. El sistema nos pregunta si queremos generar alguna otra zona nueva. Ahora damos clic en el botón guardar y finalizar. Y con esto hemos agregado nuestra nueva zona a través de la geolocalización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!